Hace unos días, creo que el día 20, el día de la revolución, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de delitos cometidos en nuestro país y de víctimas en los primeros 10 meses de este año. Tú traes datos sobre víctimas, ¿verdad? Yo traigo datos sobre víctimas también. Yo traigo datos sobre delitos. Así es. Así podemos ir. Así vamos checándole. Antes de entrar al aire ya nos estábamos peleando. Félix y yo tendemos a pelear. ¿Quién sabe por qué? Porque de repente faltan ciertos porcentajes. Entonces rápidamente voy a dar nomás el número de delitos denunciados sin olvidar que hay ciertos delitos como el secuestro que dicen que lo puedes multiplicar por 8, el robo lo puedes multiplicar por 4, según la extorsión la puedes multiplicar por 5, de acuerdo al experto que te platique. Total de delitos cometidos contra la vida y la integridad corporal, así lo llaman. Bueno, el total de delitos es 1.699.097. Esto es un aumento sobre los 10 primeros meses del año pasado del 5%. En homicidios estamos hablando de un aumento de 0.8. O sea, el aumento en homicidios, es decir, homicidios dolosos y culposos. El doloso es cuando hay alevosía, premeditación y ventaja. Y el doloso generalmente es accidental. Este aumento del 0.8 es menor que el aumento de la población tal vez desde este momento. No lo sabemos, ya lo veremos con las tasas cuando vayan saliendo. Homicidio doloso aumentó el 1%. En este año han sido asesinadas 24.484 personas contra 24.252 del año pasado. Es una diferencia de 232. Más bien delitos, ¿se han reportado esos delitos asesinados? Bueno, sí, son los delitos, ok. Son el número de homicidios reportados. El homicidio culposo aumentó 0.4, de 12.462 a 12.514. Otros delitos que nos deben preocupar, el de lesiones aumentó 5%, el número de delitos reportados. El de lesiones dolosas, 5.3%. Feminicidios aumentó 12% al pasar de 722 a 809. El total de secuestros aumentó de 1.085 a 1.142, que es un aumento del 5.3%. Otros delitos, abuso sexual, se incrementó 23.7% y llegó a 19.590 denuncias. Estás hablando de un aumento de casi el 25%. Acoso sexual aumentó el 53%. El número de denuncias, de 2.273 al 3.483. Por aquí tengo otros rápidamente. Robos totales disminuyeron 2.8%, bajaron de 641.362 a 623.594, una baja de 17.700. Robo a casa habitación a bajo 1.5%. El problema es que el robo con violencia aumentó 16%. Mucho. Bajó el número de robos, pero los con violencia aumentaron mucho. El robo de vehículos, el robo de coches de cuatro ruedas, como los que nosotros manejamos, bajó 15%. El robo de vehículos con violencia bajó 10% y sin violencia 18%. El robo de autopartes está abajo, no, subió 12%. El robo de transeúnte en vía pública, abajo 8%. Robo a transportista, abajo 3%. El robo de que te asaltan en la calle con violencia, bajó 9%. Transporte público en colectivos, o sea, los famosos que se meten al micro, aumentó 0.5%. El problema es que los delitos de este tipo con violencia aumentaron 12%. El robo a negocios arriba 6%, con violencia arriba 9%. Y el abuso de confianza subió, no, la extorsión aumentó 35% al pasar de 5.282 casos reportados a 7.129. Ah, este delito me ha llamado mucho la atención porque ya sabes que somos un pueblo bueno, bueno, somos buenos. Y por eso no me explico que haya aumentado a 10% el delito de violencia familiar, ya que somos buenos. Que se denuncia, es importante. Que se denuncia, que aumentó de 154.900 a 171.300. Somos buenos y de vez en cuando nos matamos. No, no, pero son datos. Son datos preocupantes. Ahora, uno es el dato de los delitos que se meten y otro es el de las víctimas, porque las víctimas pasan a ser parte de la estadística, pero es una parte de todas maneras que hay que ver. En homicidio, por ejemplo, comparado a septiembre de este mismo año, de octubre, estamos hablando de octubre. Estamos hablando de víctimas. De víctimas. Octubre, octubre. No, de septiembre a octubre. Ahorita de un mes a un mes. Ahorita vamos con las del anual. De homicidio doloso, 2.430 cuando en septiembre fueron 2.405. Ah, no, perdón. Esos fueron los delitos. Las víctimas, 2.866 víctimas. Ah, ¿contra? Contra 2.828 de un mes anterior. Ya me hiciste bolas. No. A ver, empieza de nuevo. Septiembre de 2019, septiembre de ese año, las víctimas fueron 2.828. Para octubre fueron 2.866. ¿Qué sea 40 más? 1.34% más. Sí. Nada. Pero, vámonos ahora de octubre a octubre. En octubre de 2018 fueron 2.846 y ahora fueron 20 más. 2.866. Nada. Nada. O sea, en total, en lo que va del año, son 706 víctimas más. En porcentaje se hablaba. Estamos hablando de... Por si 700 pesos... Oye, si yo te digo que voy a meter 700 pesos y ganas 3.000 pesos al mes, es un diablar. Sí, sí, sí. Si te voy a meter 700 pesos y ganas 100.000 pesos al mes, me pegas. O sea, por eso los porcentajes son... Sí, es el 1.30%. O sea, que va con la población. Ahora, ¿cuál es el mes con menor número de personas asesinadas? En lo que va de este año, abril. En abril se reportaron 2.811 asesinatos. Pero estamos en promedio 2.800 mensuales. Es raro el mes que baja 2.800. Solo ha habido dos meses... Anualizados son 30 mil. ¿Estás hablando de dolosos o de homicidios totales? De homicidios dolosos. Ok. De homicidios dolosos. Casi todos superaron 2.800 y tres meses arriba de los 3.000. Se está cerrando 100 diarios. Es un diablar de muertes. Es muchísimo. Ahora, de las casi 30 mil víctimas en total, 3.142 han sido mujeres. El índice, como tú lo veías en esta tabla, el índice de feminicidios ha incrementado. 960 hombres y hay... Sí, pero cuidado, cuidado, cuidado. No hay que confundir. Una cosa es matar a una mujer. Por el hecho... Y otra cosa es un feminicidio. Sí, sí, sí. Y tú me estás incluyendo mujeres, no. Feminicidios es diferente. De acuerdo. Feminicidios es cuando matas a una mujer por el solo hecho que es mujer. Ya, o sea, si tú puedes estar asaltado a una mujer y le das un balazo, bueno, es un asesinato más. Para que sea claro, ¿no? Ahora, 960 hombres. No han identificado el género de 755 personas que han perdido la vida este año. No saben de qué género son. O sea, porque se encontraron ya los escadores en estado de avanzada. En muy avanzado estado de composición. Por eso están los huesos, los huesos. La pelvis siempre te dice más o menos. No, no. No sé qué. Se los encontraron en bolsas de basura, ¿verdad? Sí. No lo ha podido. Y 5 mil con... Pero vamos a ver, no. Si se trata de meter una sección así de gore, te equivocaste de programa. No, no, no. Lo gore no me gusta. No, mira, de por sí ya hay una psicosis. Sí, claro. Y tú... Yo no quiero contribuir a la psicosis. No. Si la gente quiere espantar sola, pues espante. El... O sea, no estamos bien, pero... Yo veo... A ver, los turistas siguen llegando, etcétera, etcétera. Espera, paradoja, porque acabamos de hablar. Para mí lo interesante sería ver la tendencia, porque efectivamente de un año a otro... Es que la tendencia varía según el delito. Así es. A ver, ¿cuáles son los delitos que más nos asustan? El homicidio y el secuestro. Y la extorsión. Y la extorsión. Pero a fin de cuentas, el homicidio, el secuestro y la extorsión, sus tasas pueden ser altas, pero digamos, 20 extorsiones por 100 mil habitantes, o 20 asesinatos por 100 mil habitantes, es muy alto, pero lo más seguro es que te roben, aunque la tasa sea más baja. O sea, yo no tengo más miedo de ir en la calle a que me roben, porque todos nos vamos fijando. La media por 100 mil habitantes en México es de 2.3 personas, de 2.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes. No, 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 es... ¿Qué? Es la que... No, 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 está sobre los veintitantos. Es mucho más. No está sobre los veintitantos. No te cuadran los dos. Sí, 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 sí. Bueno, aquí estaba manejando una estadística de... Proporcionalmente y demográficamente... Está mal tu estadística. Sí. Está mal tu estadística. Demográficamente, sí, efectivamente, como dice Eduardo, la incidencia es baja, pero en volumen es alta. Sí, porque somos 120 millones. Es correcto. 125 millones de habitantes, ¿no? Es correcto. Entonces, es que yo hablo con la gente y la gente ya la siento apanicada. Y digo, sí, pero una cosa es estar apanicado irracionalmente y otra cosa es saber que tienes que tomar ciertas medidas para tu seguridad. En abril de este año, el Departamento de Estado lanzó su famosa advertencia de viaje a México. Y lo pone a México en lo que llama su segundo nivel. Hay cuatro niveles. El primero es, viaja y preocúpate como cualquier viaje, ¿no? Te tienes que cuidar un poco. El segundo, pues, preocúpate un poco más, cuídate más. El tercero es, cuídate mucho más. Y el cuarto trata de no ir. Sí, ya estás en guerra. Ok. La mayoría de los estados de México están en este dos. En tres o cuatro. Bueno, hay unos estados donde dicen, no vayas. Chihuahua, Tamaulipas, etcétera. Pero yo creo que hay una percepción que tal vez nosotros en parte estamos generando. Esa es una percepción de riesgo. Fíjate, te voy a dar un dato. En los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón, del 100% de la cobertura internacional de México, el 60% era violencia. Ahora, ¿cuáles son los estados? Ahorita debemos andar sobre un 30 y tantos por ciento. ¿Los estados en los que más se reportan esto sin...? Dame tasas. No quiero números. Ok. Porque si no traes las tasas, fallaste. No, nada más traigo los... Vamos a los mensajes y regresamos. Nos fallaste. Tazas, lo hablamos la otra vez. Tazas. Claro, porque el estado de México va a haber más muertos porque más personas... No es el estado de México. ...regresamos. No es el estado de México. No es el estado de México. ¡Gracias. No es el estado de México.